Con el fin de empoderar a los estudiantes con herramientas tecnológicas, la Universidad BICU firmó convenio con la empresa Comtech, acto que se llevó a cabo el viernes. Sobre cómo viene a beneficiar esto, nos habla el rector de BICU, Henning Stonomier. Este convenio abre oportunidades para que nuestra universidad amplíe su operación en el campo de la robótica. Y mediante este convenio vamos a facilitar capacitaciones, investigaciones, actividades de innovación y creatividad para la institución, tanto docentes y estudiantes. ¿Es un logro más de la Universidad BICU? Definitivamente es un gran avance para nuestra institución poder, porque desde los últimos tres años hemos venido avanzando en el tema de la robótica. Y realmente Comtech ha sido uno de nuestros aliados, pero ahora ya formalizamos este convenio y vamos a seguir avanzando. Lo principal es que nuestros jóvenes se vayan educando cada vez más, que ellos vayan conociendo otras formas de educación que les ayude. Ellos van explorando otras formas de aprendizaje, mejoran su comunicación, su trabajo en equipo, el pensamiento crítico, porque hacen proyectos con esto y los presentan. Los resultados han sido excelentes y creemos que todavía han pasado lo que esperábamos, las metas. Estas fueron las declaraciones del gerente de Comtech, Ernesto Valera. Y fue hace exactamente unos tres años atrás que comenzamos con el tema de robótica educativa, porque no bastaba solamente con dispositivos tecnológicos como una laptop, una PC, equipos de comunicación, productos interactivos de proyectores de cañón. No bastaba con eso para la educación. Y una vez que estudiamos el tema de robótica educativa, de cómo crea más habilidades, más capacidades, permite interactuar más entre la materia, las clases y lo que es el resultado final. Y ejecutar un proyecto como tal con los simuladores de casos muy puntuales como laboratorios de robótica, logramos entender que debíamos de dar ese paso. Entonces, adoptamos robótica para el sector educación y que se adapta para primaria, secundaria y universidad y principalmente un tema bien valioso, carreras técnicas vocacionales. Lo más valioso para nosotros firmar un convenio con la Universidad de Vicu es el hecho que nos va a permitir interactuar con cada uno de los aspectos más puntuales en el tema educativo. Vicu, de hecho, ha mostrado no solamente el interés, sino la disciplina. Eso permite a nosotros como empresarios privados poder disponer un poco más del esfuerzo que estamos haciendo, intercambiar e interactuar en el tema de las tecnologías que nosotros representamos. Y la Universidad de Vicu, sus profesores, sus estudiantes y sus proyectos. También entrevistamos al estudiante, Dexone Mackenzie Zambola, quien nos aseguró que esta es una oportunidad para que los estudiantes trabajen más con la tecnología, lo cual les da mayor oportunidad para profesionalizarse. Se adquirieron muchos conocimientos nuevos en lo que es el tema de robótica. Nosotros como Universidad de Vicu estamos intentando ser los pioneros más que todo en la región con estos temas. Entonces, compañía y el proyecto Aprendo, pues nos facilitan las herramientas para poder hacer eso. Entonces, ahora vinieron y certificaron, prácticamente creo que son 20 de nosotros fuimos. Y ahí nosotros tenemos que replicar estos conocimientos con los estudiantes de la universidad. ¿Cuál crees que es el logro de la universidad con la firma de este convenio con Contex? Abre puertas nuevas, nos da muchas oportunidades nuevas para poder ir viendo cómo se pueden automatizar los procesos en todos los ámbitos de la región. Puede ser productivo, de pesca, no necesariamente tiene que ser en un área tecnológica, porque para esto es para automatizar los procesos. ¡Gracias!